gloria gloria al señor que le bendiga grandemente en esta preciosa hora le damos gracias al señor por lo grande y maravilloso que él es en este día verdad yo le bendiga a todos mis amigos mis hermanos en la fe mi familia en verdad que siempre están por aquí con este programa un café contigo a través de todas las plataformas en las redes sociales y también a través de la radio roca fuerte a través de escena radio llevamos ya desde el 2020 que formamos esta emisora así que dios me le bendiga grandemente pronto tendré mi invitada bendito sea el señor que estará por aquí y en este día pues verdad queremos verdad dejarles saber que queremos hacer cosas diferentes no tengo autoría de la música pero siempre me gusta tener algo así de piano suavecito y verdad por ahí está mi invitada dios te bendiga sierva del señor nuestra hermana elba mora desde puerto rico así que verdad de la iglesia arca de salvación defensores de la fe y sus pastores edgarlo abreú y el si el si serrano así que verdad comparto siempre que voy a puerto rico pues comparto con estos pastores maravillosos así que esta sierva del señor pues va a estar con nosotros en esta preciosa mañana y quisiera que fueran conmigo al libro de corintios primera la primera carta a los corintios capítulo 1 donde se basa el mensaje de esta mañana bajo el tema dios toma de lo más bien y hace a una persona digna o sea de lo de lo que de lo que muchos desechan de lo que no sirve para muchos o sea aquellos que tienen mayor concepto de sí mismos desechan a las personas verdad que posiblemente no tienen mucho conocimiento bíblico o tal vez no tienen educación verdad y los desprecian dios te bendiga pastor abreú así que verdad en esta preciosa mañana vamos a estar hablando de este tema y cada vez voy a voy a traer un invitado y espero que algún día el pastor abreú también en alguno de los temas que voy a traer pues entre bendito sea el señor y su amada esposa y quisiera verdad que fueran conmigo a este capítulo 1 de primera de la primera pistola de los corintios amén bendito sea el señor en los versículos que me concentro en esta hora del 27 al 31 y dice así la palabra del señor honrando al padre al hijo y al espíritu santo de dios amén dice sino que de lo que lo necio del mundo escogió dios para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo escogió dios para avergonzar a lo fuerte y lo vil del mundo y lo menos preciado escogió dios y lo que no es para hacer lo que es a fin que nadie se jacte en su presencia más por él estáis vosotros en cristo jesús el cual nos ha sido hecho por dios sabiduría justificación santificación y redención para que como está escrito el que se gloría gloriece en el señor aleluya por esta palabra poderosa le damos gracias por poco me saca bendito sea el señor discúlpenme aquí un poquito con la cámara y yo bendiga y añada más bendición a esta palabra que no torna tras vacía sino que hace todo lo que sale de la boca de jehová y como dije el tema es dios toma de lo más bien y hace a una persona digna en el día de ayer verdad mientras yo estoy meditando en esta palabra me encontraba en dos situaciones una que tuve que era un hospital y otra para visitar a alguien y orar por esa persona y otra cuando de regreso vi un de ambulante y comencé a meditar como este hombre iba caminando por las calles sin zapatos como perdida su mente estaba perdida bendito sea el señor y el señor me atraía en mi pensamiento este tema acaso no podría hacer algo bueno con esa persona acaso piensas que yo no la puedo levantar y si muchas veces verdad podemos ver personas hundidas en diferentes situaciones como en el alcohol en las drogas o en diferentes situaciones y muchas veces podemos pensar que esa persona nunca se va a levantar que esa persona va a morir en esa condición muchos mueren en esas condiciones pero hay personas que dio las levanta y dios eligió a los que desde un punto de vista humano son débiles y despreciables y de poca importancia para que los que los que se creen aquellos que se creen que son más se se den cuenta que en realidad no lo son aquellos que se creen verdad que tienen mayor concepto de sí mismo porque en el evangelio hay mucha gente que se cree y siempre he dicho bendito sea el señor que el evangelio es algo sencillo servir al señor no es cosa fácil pero el evangelio de jesucristo es algo sencillo la gente lo hace complicado bendito sea el señor así que verdad entramos rápidamente en este mensaje dios toma de lo más vil y hace a una persona digna yo no sé de dónde dios te sacó yo no sé cómo era tu vida que era lo que tú estabas haciendo antes de venir al evangelio yo sí conozco cómo era mi vida que yo estaba haciendo yo no nací en una cuna de oro bendito sea el señor pero yo sí sé que dios entre tanta multitud me eligió a mí me escogió con propósitos divinos me lavó me limpió y me trajo a este camino verdad donde muchos a través de su punto de vista posiblemente para ellos yo era despreciable posiblemente para ellos yo era de poca importancia pero saben una cosa somos importantes para dios aquel que te desprecia aquel que te mira por encima del hombro aquel que se cree que tú y yo no somos nada está bien equivocado porque aquel que se cree que está en la cima mire dios no puede desplomar eso es así lo vi lo despreciable lo que significa es innoble o sea no son nadie esta palabra de lo vil y despreciable lo que quiere decir que es una persona considerada absolutamente nada para muchos hay muchos cristianos que son orgullosos y déjenme decirle que este camino es un camino de gente humilde de gente sencilla esto no es un camino de de creernos que somos la última coca cola del desierto bendito sea el señor pero vemos en estos versículos que acabo de leer en primera de corintios capítulo 1 en un versículo 27 al 31 que escogió dios primero verdad esa palabra escogió y tiene un acento en la o verdad en la palabra tiene acento coma punto signo de exclamación y de pregunta y esa palabra escogió dios o sea que de lo necio del mundo de lo despreciable de lo que no servía escogió dios bendito sea el señor y lo que nos está revelando en ese en ese pedacito nada más es que la manera soberana en que dios se relaciona con las tres clases de personas del mundo y si nos vamos al versículo 26 podemos ver las tres clases de personas primeramente empieza con los sabios dice pues mira de mano vuestra vocación que no soy muchos sabios luego dice según la carne ni muchos poderosos y cuando se refiere a poderosos son a los fuertes ni muchos nobles o sea los que tienen importancia para el mundo dios los deshace aquellos que se creen muy grandes aquellos que se creen que tienen mayor concepto de sí mismo mire dios los baja porque en este camino en este camino no existe no puede estar la vara gloria ni el orgullo aquí usted sirve a dios porque su vida estaba perdida usted vino a los pies de cristo porque usted no tenía esperanza bendito sea el señor y quién es el hombre para despreciar y quién es el hombre para minimizar mucha gente entra a la casa de dios y vienen del mundo desde las cosas de la vida del mundo y rápidamente vemos los espíritus de religiosidad señalando a la gente mira ese mira como es centro olvídese de eso deje que dios haga el cambio sabe porque porque el que pagó el precio en la cruz del calvario por nosotros por toda la moneda se llama jesucristo ningún ser humano puede poner su vida por ti ni por mí así que ante los ojos de los de los hombres lo vi lo vi lo menospreciado si alguien te ha menospreciado en este camino sea un líder sea un pastor sea sea un evangelista sea el que sea yo te puedo decir que esa persona tendrá que rendirle cuentas al señor porque nosotros somos importantes para dios dios nos llamó tú tienes que conocer a lo que dios te llamó yo conozco a lo que dios me llamó no son los muchos años que yo pueda tener en el evangelio no esto no se trata de los muchos años esto se trata de esa relación de esa vivencia en el evangelio he tenido muchas experiencias en este camino buenas como también malas muchas veces en ciertos momentos dado he querido enganchar la toalla pero el señor no me ha dejado así que ante los ojos de los hombres lo vi lo que es lo que es menospreciado lo que no existe porque hay personas que te miran como como que tú no eres nada cosa tú tienes que tener un carro o un auto de cierto modelo o tener una casa de cierta manera para para que la gente te acepte bendito sea el señor o sea para 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 que tú pertenezcas al grupo de ellos pues déjame decirte que jesús no tenía grupito jesús tenía discípulos hombres mujeres que lo seguían que lo escuchaban que practicaban las enseñanzas de jesús que tenían las cosas entre sí unánime o sea hay mucha gente verdad que son despreciados de tal magnitud y en estos días he recibido mensajes he recibido personas que verdaderamente me rompe el corazón de escuchar como como son despreciados como no son atendidos por sus líderes y lamentablemente verdad mucha gente activa darle cuentas a dios pero lo vi en esta hora antes de entrar con mi invitada o sea los que son despreciados de tal magnitud que por por muchos que no parecen tener existencia como dice mucha gente te mira por encima del hombro como que tú no eres nada como que no tiene no tienes el carro de último modelo o no vives de cierta manera tú no eres nadie tú no estás bendecido tú estás hello jesús no tenía un mercedes ben jesús ese se montó un pollino para entrar a jerusalén a jerusalén como el rey y mesías de israel bendito sea el señor no andaba en un beli o un maserati o en un porsche él andaba en un pollino en un burrito así que hay mucho orgullo orgullo dentro del cristianismo de este tiempo y déjenme decirle que esto no es por dinero esto no es por fama y esto no es por nombre esto se trata del tú a tú con dios como te relacionas con dios hoy yo estoy como media encendida bendito sea el señor pero esas personas que son viles para muchos que los desprecian son personas que que como que no tienen importancia tú no eres importante porque tú no tienes ministerio ministerio lo que significa servicio yo soy una servidora de cristo no me importa los títulos que yo pueda tener sea te puedo tener el doctorado que yo tenga pero a mí no me interesa eso los cuadros de diplomas que yo pueda tener lo que yo he obtenido durante mis años de servicio al señor eso no me salva un credencial no me salva jesús no tenía credenciales el espíritu santo es nuestro credencial aleluya bendito sea el señor hoy en día tanta tarjeta y tanta cosa para que si cuando venga la persecución vamos a ver si los credenciales nos van a funcionar y no estoy diciendo y no estoy en contra de nada de eso bendito sea el señor pero le 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 damos tanto énfasis esas cosas que dónde está la esencia del evangelio en nuestras vidas cuando despreciamos a los demás cuando los hacemos más pequeños bendito sea el señor pero dios cuando ve esto cuando alguien te hace pequeño cuando alguien te hace nada el dios usa esto precisamente para reducir a nada las cosas que son o sea el que se cree grande si te crees grande si te crees poderoso tu actitud puede quedar aplastada por dios dios aplasta a ese mira que está arriba que te crees que estás arriba que te crees que lo has conquistado todo porque mucha gente se cree que el evangelio es un imperio sama aleluya el evangelio no es un imperio el evangelio el poder de dios potencia del cielo para salvación de muchas almas bendito sea el señor dios escogió lo innoble o sea de la clase baja para avergonzar a los nobles a los que se creen grandes yo yo conozco gente que no sabe leer y dios los usa poderosamente y nada más tú le lees un versículo bíblico y yo los usa para predicar y me quito el sombrero mi respeto con esa persona benito sea el señor conozco gente que no tiene mucha letra y como dios los usa tan maravillosamente mi respeto para esas personas pero hay mucha gente que se cree tan grande que se creen tan súper cristianos que se creen tan súper espirituales que tienen mayor concepto de sí mismo pero saben una cosa tenemos que tener mucho cuidado cuando bendito sea el señor gracias pastor cuando la altivez de espíritu se apodera del ser humano y comienza a despreciar aquel que dios quiere levantar porque tú no sabes como ese hombre que estaba en el alcoholismo ahí en la calle dios lo tomó y comenzó a trabajar en él y por los errores que cometió comenzamos a señalarlo bendito sea el señor o por los pecados o esa mujer que dios levantó aleluya bendito sea el señor ese joven cuánto cuesta que esa persona se levante para que tú y yo estemos señalando dios toma de lo más vil y hace a una persona digna bendito sea el señor así que hay que tener mucho cuidado porque dios escogió y sigue escogiendo de lo que para ti o para mí no sirve para avergonzarnos aleluya bendito sea el señor así que el que se cree que está en altitud tiene que tener cuidado que dios no esa actitud tuya dios la puede aplastar dios escogió lo innoble como lo voy a repetir ahora de la clase baja para avergonzar a los nobles o sea para avergonzar a aquellos que se creen muy grande que están en estatura porque esto es como que estamos viendo el mundo cristiano como 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 el mundo secular o sea como los artistas eh verdad seculares eh bendito sea el señor y estamos viendo verdad como como la gente está cogiendo esta fama cuando esto no es camino de fama esto es un camino sencillo esto es un camino de de que nosotros queremos predicar una palabra para que la gente venga a los pies de cristo para que la gente eh si estás herido la palabra te sane que la palabra sea bálsamo bendito sea el señor así que verdad los de donde clase alta a los que se creen mucho dios los baja aquel que tiene verdad ese espíritu de altivez de arrogancia que se cree grande dios lo baja así que en esta hora voy a traer en vivo a mi invitada bendito sea el señor ay 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 denme un segundito aleluya al señor gloria a dios así que bien está el pastor abreú y lo voy a poner por aquí dios me lo bendiga grandemente santo es el señor dios te bendiga hermana nuestra hermana el ba mora lo bendiga todo rito amén verdad sierva estamos hablando de este tema dios toma de lo más vil y hace a una persona digna y yo sé que tú tienes un testimonio bien bonito bendito sea el señor y verdad cuando dios me dé este tema ya que estamos trayendo otras personas ahorita voy a tratar de meter a tu pastor porque sé que está el señor para que también pues nos comparta algo bendito sea su nombre diseñar y me gustaría verdad que aportarás algo a esta palabra que estoy trayendo porque estoy aquí como un fueguito bendito sea el señor desde la florida yo un temblor vela y temor porque cuando uno está delante de la presencia del señor tiembla la tierra y hasta los demonios tiemblan también y como tú dijiste vela amada hermana yo vengo de un testimonio donde dios me libertó de alcoholismo dios me libertó de otras cosas verdad que no vienen a alcanzar con este momento pero en su debido momento pues los traeré verdad pero en este tema que dios te dio tenemos que ser humilde en este camino no podemos ser activo y de la tal el señor va a bajar a todos esos activos porque hay mucho activo en los altares que se creen porque ha tenido aleluya su como te digo en sus escuelas bíblicas de la etiología divinidad cuantas cosas más verdad y gloria a dios por ello verdad pero yo cuando caminó en su ministerio terrenal él no iba con un bach que decía tengo teología en divinidad tengo esto tengo lo otro no el que era manso y humilde de corazón él se reunía con quien con los pecadores con los impíos y el que hasta los mismos de ellos de él le dieron hasta los fariseos te estás juntando con ellos que tienen las manos sucias bendito sea adiós de los bien y menospreciados cogió dios para desmorzar a quien a los sabios no te creas como dice mi amado pastor la última coca cola porque ya el mundo cambió a pérsido me da un dicho de él y lo respeto y me gusta así mismo mencioné al principio que mucha gente se cree la última coca cola del desierto bendito exacto gloria al señor y en este caminar tenemos que reflejar y vivir a cristo tenemos que reflejar el el amor y dar el amor de cristo lo cual no se está haciendo y esto estamos hablando verdad para el cuerpo de cristo porque porque el impío del pecador todavía tienen tiempo de arrepentirse eso para nosotros que estamos en el cuerpo de él que nosotros somos verdad cuerpo y él es la cabeza pero que no es que se ha subido mucha muchos hermanos para pastores evangelistas profetas maestros se han subido al altivez que es uno de los pecados que aborrece y abomina el señor porque siete cosas dice el señor que aborrece él y una de ellas es eso y estamos en este tiempo viendo a su iglesia entonces como las almas van a llegar a cristo cuando te den a ti subido como el pavo reval cuando no tienen hasta es corta como quien tú eres si dios te ha permitido por la misericordia estar de pie hoy estamos de pie con la misericordia de él que pudimos abrir esos ojos y ver ese amanecer precioso y agradecido pero mucho mucha persona que no es agradecida y nosotros y lo principal de dios es el amor y si tú no tienes amor en el corazón como como simbol como simba lo que retiñe dice la palabra también en corintios 13 la premenicencia del amor y no tenemos que yo llevaba una una predica el juega a dios la gloria donde el señor me dio la base bíblica en san juan 3 de 34 35 que es el gran mandamiento verdad un gran mandamiento un gran mandamiento nuevo os doy unos a los otros y ese amor como dice la palabra dice que por haberse multiplicado la maldad el amor de muchos se enfriará pero yo digo yo mi personal verdad personalmente yo digo que no está frío está congelado vemos al al deambulante adicto bendito sea dios y tú viste ahí porque tú tienes que señalarlo porque tú tienes que cerrarla la ventana desde tu auto mire de él es que sea algo pero sobre todo de él es lo que dios te dio que fue la palabra para salvación ellos son las almas de salvación que tenemos que buscar en este tiempo como gloria a dios de verdad no podemos tener cuatro padres paredes a mí me encanta afuera yo cuando veo a dios la gloria un deambulante le hablo y si tengo para dar también gloria a dios también hay que vestirlo como dice la palabra hay que con el pensamiento de pecado con verdad con la palabra de dios porque el espíritu santo es el que convence de pecado pero la palabra en la que se siembra y después germina cuando la gloria a dios tu mamá y tú orando por mí pero a dios la gloria aquí estoy en el perfecto tiempo de dios no eres nadie para criticar que no a no que que se cayó también los que estamos verdad que se cayó pues mira se cayó levanta si siete veces el justo siete veces lo levanta a dios dios vino a buscar y observar lo que se había perdido así es él no vino a buscar este como como tú dices las tarjetitas no él vino a buscar los verdaderos adoradores él vino a buscar en los que tenemos ese amor por el prójimo amén así mismo y eso y eso y eso es lo que se ha perdido en este tiempo ese amor hacia el prójimo tener dignidad hacia los otros este cuando una persona se cae verdad dice gálatas capítulo 6 que el más fuerte levante al débil bendito sea el señor y muchas veces cuando una persona se cae en este camino y la gente en vez de ayudar verdad empieza a menospreciar esa persona comienza a señalarla por 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 x o y razón que esa persona el error que haya cometido y vemos como el apóstol pablo verdad hablando de este tema en el versículo 26 la apóstol pablo lo que se refiere es a todos en general o sea los reúne todos o sea está le está hablando a los creyentes griegos que eran salvos mira esto que eran salvos se habían convertido pero se creían sabios como vemos muchos creyentes que yo puedo tener la teología más máxima que yo haya estudiado pero eso a mí no me hace mayor que nadie no me hace tener mayor concepto de mí misma bendito sea el señor o sea dios me dio una experiencia mayor llevársela a otros entonces eran creyentes de corinto que ellos se creían que eran lo máximo bendito sea el señor pero no tenemos no podemos tener mayor concepto de quienes somos así que hay personas verdad yo no digo yo creo verdad que dios puede prosperar yo no digo nada concerniente a la prosperidad pero tampoco puedo como es enfocarme en todo que es la prosperidad económica y material bendito sea el señor como muchos hoy en día que si no tienes este tipo de auto pues no eres nadie dios no jesús en el tiempo de jesús pues había mucha pobreza él dejó sus riquezas en gloria para venir a esta tierra es sentir lo que tú y yo sentimos vivir lo que tú y yo vivimos sin pecado sin orgullo humilde manso pero hablando de verdad poderosa entonces por qué tanta vanaglor y por qué tanto orgullo en medio nuestro y quiero verdad que traer estas preguntas como te consideras sabio o necio y las dirijo al público fuerte o débil noble o innoble y creo que si contestaríamos esta pregunta no nos vemos así bendito sea el señor esta gente de corinto no vivían como escogidos sino personas que habían recibido la salvación pero no estaban viviendo como gente escogida porque tenían mayor concepto de sí mismo sigue compartiendo con nosotros si se me interrumpió un poquito de verdad la conexión no no y muy bien la pregunta tendría algo de sabio y necio como me considero verdad y bueno como te consideras sabio necio fuerte o débil noble o innoble bueno como yo soy hija de dios como yo soy dirigida por el espíritu de dios a esos fueron llamados dice la palabra hijos de dios verdad lo que son dirigidos por el espíritu de dios yo me considero sabio en la manera la capacidad que él me ha dado también no me creo más sabio que otro eso al revés yo acepto corrección siempre y cuando esté por esta que está aquí como siempre yo llevo la palabra verdad por su escritura me me considero noble no me gusta como te digo rechazar menospreciar aplastar destruir porque yo no soy hija del diablo yo soy hija de la vez gloria de una pregunta más no no esa era la pregunta me gustó eso que dijiste que no era una hija del diablo para aplastar a nadie porque vemos dentro del evangelio como otros aplastan a otros hermanos y especialmente la murmuración la murmuración el bochinche dentro de la de la obra del señor esto esto afecta el señor nos llamó como gente enferma o sea veníamos con muchas cosas y venimos a cristo porque queríamos cambiar nuestras vidas verdad para que el señor cambiara nuestras vidas y vemos como todavía dentro de la obra del señor están estas estas que dañan la leche bendito sea el señor y creo que todas estas cosas que echarla fuera el apóstol pablo corrigía a las iglesias especialmente a corintos verdad como como estoy hablando en esta hora este porque habían creyentes que se creían muy sabios que se crean saberlo todo y en la palabra nosotros tenemos que darle la interpretación no lo que yo creo que lo que yo digo eso es así 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 no es la voz de dios grabada en páginas en lo que dios me dice a través de esta palabra y lo que tengo que aplicarme a mi vida y vivir con lo que dios me está diciendo pero hay mucha gente verdad que se creen demasiado de muy sabios que creen que ya se saben todos los misterios de ésta porque aquí hay unos misterios que no son revelados para nosotros y la gente que está el mayor concepto esto es un camino sencillo el evangelio es algo sencillo el mensaje de la cruz es el mensaje más poderoso que tú y yo podamos predicar a que nos ama que los encomendó el encomendó el señor a llevar la gran comisión eso es por todo el mundo por todo el mundo no quiere ser decir solamente que nos montamos en un avión y llegamos a una nación sino a diferentes lugares bendito sea el señor aleluya así que es verdad no podemos menospreciar a nadie aunque no tenga estudio yo conozco gente que no tiene letra no tiene estudio no saben leer y dios los usa en la predicación una cosa terrible conozco gente que tiene incapacidades en una silla de ruedas y dios los gusta y quiénes somos nosotros para juzgar yo he visto gente que dios los ha levantado de la calle los ha levantado de la drogadicción los ha levantado de diferentes cosas y quién soy yo para señalar quién soy yo porque de lo más vil escogió dios de lo que para el mundo no servía y hay gente como dije que me ha escrito que me mandan me envían mensajes diciéndome no se sienten por el suelo como como en una iglesia un pastor no puede llamar una oveja como no 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 puede atender esa oveja si mire yo tengo el llamado pastoral yo he pastoreado iglesias bendito sea el señor porque ese ese es mi primer llamado bendito sea el señor y la gente piensa que solamente vas a pastorear en un templo abascienda la más allá está el tenido que estar afuera bendito sea el señor jesús el púlpito de jesús fuera jesús no tenía una iglesia elocuente un templo jesús entraba a la sinagoga eso pero jesús está más fuera donde estaba la necesidad y yo he estado fuera donde mucha necesidad benito sea el señor yo sé predicar debajo de un árbol yo sé predicar entre a los animales yo sé predicar en la calor en el frío benito sea el señor aleluya hablar de las vidas y traer a los pies de cristo un pastor ir a buscar las almas tenemos que hacer el trabajo de evangelista maestro profeta misionero o sea cumplir con los cinco ministerios benito sea el señor porque aquí nos llamó dios andar bien elocuentes bien vestidos y aparentar que aparentar que de lo más vil escoge dios el que te diga a ti que tú no tienes llamado mira va a quedar aplastado benito sea el señor eso yo lo hago eso lo he presenciado en todos mis años he visto como dios ha bajado gente de lo más alto no sé si el pastor abre un se encuentra por ahí me gustaría traerlo quédate por ahí sierva benito sea el señor ya ven así que por aquí el pastor abre un de esa lo que entra el pastor de eso que iba a hablar verdad a dios la gloria yo lleve esa parte amén 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 tremendo amadas les saludo mi respeto a la pastora mi respeto a llany estoy gozando para ahora porque porque es un tema muy dado para este tiempo y muy importante para este tiempo y yo me gozo no verdad no tenía que por qué dar la oportunidad pero a dios la gloria me gozo de escucharles y un tema tan importante que está haciendo tanto daño pastora y hermanas y hermanas janet dentro de la iglesia lamentablemente está sucediendo y claro está verdad la humanidad con con sus ojos materiales como usted dijo pastora de acuerdo a lo que tengo es como me van a medir o me van a evaluar cuando eso la biblia no dice que tu bendición es de acuerdo a lo que tú tienes sino de acuerdo a lo que tú eres también dios así es pastor me alegro verdad muchas bendiciones para ustedes allá en puerto rico a su amada esposa verdad ya la congregación este verdaderamente verdad podemos ver que en los años que llevo en el evangelio si miro 30 años atrás el evangelio en ese momento la gente se amaba la gente se buscaba más había había un móvil tremendo entonces vamos a este a este tiempo bendito sea su nombre estamos viendo esa dejadez esa frialdad y vemos verdad como esa competencia en el evangelio cuando el evangelio en verdad es como dije el evangelio sencillo es algo simple bendito sea el señor pero muchas veces lo hacemos complicado y dios toma de lo más vil dios nos escogió a nosotros de lo más vil bendito sea el señor que posiblemente en un momento dado donde pensamos que nuestras vidas estaban perdidas pero dios nos vio entre tanta multitud y extendió su mano poderosa y nos sacó del lodo y nos hizo personas dignas de este evangelio y por eso lo traje para todo porque yo sé que usted tiene muchas muchas de las pelas aunque sea que esté aquí mirando que nos diera algo más también verdad para eso que nos están escuchando no y mira a amada pastora y janet gloria el señor gran oveja y gran testimonio de la que dios ha ido llevando verdad en el caminar del llamado y se ha preparado y se ha dejado pastorear mira amados verdad le puedo decir verdad que siempre traigo esta anécdota porque va con este con este tema excelente que han traído yo como vela siempre es sabido y entendido que yo me tengo que acordar de donde dios me sacó y soy de los que creo que mientras más nos da el señor que hablamos de bendición y lamentablemente se nos hace difícil ahora mismo hablar de prosperidad porque porque se ha contaminado la palabra prosperidad y dios prospera y dios bendice y dios está claro que si es el evangelio completo también lamentablemente nos hemos enfatizado en lo material y hemos dejado lo espiritual ahora voy a lo que te quería decir amadas guerreras del señor para dejarlas a ustedes ustedes son las que tienen este este tiempo para el señor también y hablar a la vida siempre traigo esta anécdota a la hermana janet lo escuchado mucho pero es un ejemplo que siempre le dejo saber a la iglesia pastora este evangelista o este siervo del señor siempre llevaba un maletín a cada presenta de la cada a cada culto a cada invitación que se le presentaba verdad en cada noche y siempre hay el curioso que preguntaba o miraba y observaba porque este varón trae un maletín y un maletín y un maletín y él subía con su biblia a predicar y el maletín al ladito y tran luego de un tiempo pasado este bien este personaje o bien esta persona y le dice yo tengo una curiosidad y yo quiero saber por qué usted siempre trae este maletín a toda presentación verdad todo invitación que se le hace y lo he visto en la iglesia lo he visto afuera lo he visto en la calle siempre con su maletín y usted sabe lo que él respondió pastora y hermana llanes que sabe la historia y es una verdad y yo la yo la trabajo para mí personalmente con él tenemos que tener cuidado pastora porque la línea de comer de ponerme soberbio altivo es bien finita mantenerte humilde y sencillo pero él decía usted sabe lo que yo traigo en este maletín y qué bueno que me preguntan la ropa que yo me encontraba y cuando usted dijo lo del deambulante este este varón de dios lo sacó el señor de una vida de las calles de estar comiendo y buscando verdad su su comida lo que se iba a alimentar en ese día en un zafacón y él esa ropa él la llevaba siempre para que para acordarse de donde dios lo sacó amén así que yo mantengo de las pastora y termino con esto la línea la línea de humildad no es aleluya tan sólo en lo material o sea yo soy humilde porque tengo poco yo soy humilde como usted dijo porque aleluya vivo en una vida sencilla no no la humildad está en el corazón en esto persona pobres verdad en cuestión material pero son soberbias así que activas se creen la última verdad igual no se le puede decir nada y he visto gente pudiente con dinero que son bien humildes bien sencillo y bien dados a tratar amén gracias pastor por esa palabra guau tremendo yo sé que este mensaje va a llegar a muchas vidas porque vela ese es nuestro deseo en la que si hay alguien que se siente menospreciado que se ha sentido despreciado en estos días que me ha impactado de personas que han sido despreciadas en sus iglesias que han sido verdad considerados como si no tuviesen importancia que eres importante gracias pastor abre un por esa palabra y siempre verdad mis abrazos para ustedes cuando voy a puerto rico pues siempre comparto con ustedes y me alegro mucho que esté aquí no y le voy a decir acá verdad con mucho respeto por la amistad y la hermandad que nos une usted sabe que cuando llegue a puerto rico usted tiene que llegar a nuestra casa usted sabe que le amamos usted la hemos aprendido verdad amar una sierva una guerrera dada llena de humildad llena de sencillez que esto es una cosa bien importante pastora que entendamos que esa humildad y esto que representamos nosotros sea de la boca de otro que nos lo digan de la boca de nosotros mismos y usted una guerrera del señor humilde que usted como bien ha dicho ha predicado en los mejores lugares como también en los más tal vez que muchos que ya son en un nivel espiritual de lo que estamos hablando que se han estancido ya no van a las marquesinas ya no van a los barrios ya no van a las calles porque ya el nivel espiritual es demasiado real y sin micrófono así que me gozo me gozo les voy a seguir oyendo que esto está poderoso y siempre a la orden pastora para lo que el señor ponga en su corazón yo me lo bendiga grande bendito sea el señor bendito sea su nombre entramos a nuestra hermana bendito dios aleluya bendito sea el señor este tema está realmente se me cayó el internet y volví a reconectarme por eso te envié la solicitud pero nada gloria a dios ya dios me había dado palabras y se las di a todos verdad y me gozaba con el pastor porque es que él es como yo este homo o viceversa yo soy como él queremos estar en la calle queremos buscar esa salvación de la salvación de esas armas que están siempre sin esperanza también y quería compartir esta palabra verdad que este también es el hermano pablo en en colosenses 1 10 dice para que andáis como es digno del señor estamos hablando de que el señor verdad de lo bien nos hace digno una persona digna para que andáis como es digno del señor agradándole en todo porque tenemos que agradarle al señor y no al hombre tenemos costumbre de estar debajo de de desde la capa de otro cuando se supone que tenemos que estar bajo las alas del altísimo está pasando con el pueblo de dios dice llevando fruto porque muchos no están dando fruto y será cortado nosotros somos los verdad el pampano mi alma te alaba dios mi madre que nos está oyendo a dios la gloria y tenemos que dar fruto pero que fruto de buena obra no fruto para que esa altiveza siga subiendo como la leche aleluya como el pavo real que muchos pavos reales hay y creciendo en el conocimiento de quien del santísimo dios amén se fortalecido que con todo poder conforme a la potencia de su gloria todo es de él la gloria es de él para siempre para todo el lito dios con gozo y dando gracias al padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz el cual nos ha librado de la potestad de la tiniebla aleluya somos de dios somos verdad si nos libró de la tiniebla que éramos hijos del diablo que el señor reprenda ahora somos de dios somos de dios aleluya y trasladado al reino de su amado hijo porque por el hijo es que vamos a ir al padre él es nuestro amado nuestro intercesor en quien tenemos redención por su sangre el perdón de pecado y hermanos si él si Jesucristo nos perdonó de todo pecado porque a veces queremos resucitar el pecado porque él lo tiró al fondo del mar y no se recordó más pero el hombre se deja llevar por las obras de la carne en vez de ser llanos del fruto del espíritu hay muchos buzos hay muchos buzos que profundizan a la mar y empiezan a sacarle los pecados de los hermanos he visto he visto algo tan feo verdad en el evangelio lamentablemente gente que quiere dañar otras personas sacando pecados a la luz de lo quien eres tú para estar haciendo ese tipo de cosas benitos al señor deje que Dios trate con la gente deje que Dios sea el que como decimos nosotros los puertorriqueños breve con ese corazón nosotros no somos bienes verdad y no tenemos que tener mayor concepto no nos podemos creer que somos los los guau somos los máximos los apóstoles los discípulos del señor eran gente bien sencilla ellos andaban de dos en dos verdad cumpliendo con la gran comisión la gran comisión y esta es una palabra verdad para aquellas personas directamente verdad que han sido menospreciadas y quisiera de verdad dejaras una palabra antes de nosotros terminar porque ya vamos a terminar a esas personas que se han sentido menospreciadas he recibido mensajes he tenido coral por personas que me han tocado mi corazón la fibra de mi corazón y quisiera verdad que que les dieras una una palabra a esas personas que se han sentido menospreciadas por su líder verdad que alguien le ha dicho una palabra y esa palabra los ha destruido me gustaría que les dijeras algo sierva del señor yo les digo lo que el espíritu santo me ha dicho a mí que no te no se menospreci me dio acudio de los mil verdad para avergonzar a los sabios Dios te escogió desde el vientre de tu madre dicen Jeremías y para este tiempo hemos llamado pero que hay una parte que tú tienes que hacer y es someterte y estar en obediencia a Cristo y a tus pastores para que el Señor se glorifique en ti para que el Señor pueda hacer milagros prodigios señales sanidades a través de ti como instrumentos útiles cuando te dejas usar por el Señor por eso que oír la voz del Señor no te menosprecies tú que estás ahí no te menosprecies porque el Señor te escogió a ti y para este tiempo para esta última cosecha el hombre no tiene parte ni suerte el hombre es abusado por Satanás cuando se deja usar pero también el hombre se deja usar por el Cristo divino ¿verdad? cuando nosotros nos dejamos usar por ese Señor porque somos hijos hay que aprobar los espíritus hay muchos espíritus que no son de Dios y tenemos que estar pendientes a esa voz de Dios intimidar con el Señor el Señor te muestra Él le hablaba a los profetas de antes no es excepción de personas porque no nos puede hablar a nosotros Amén Gloria a Dios Él nos escogió Él escogió a ti para su ministerio cuando él estuvo en el ministerio terrenal sus tres años pero ahora nosotros los gentiles déjese usar por el Señor Gloria a Dios que prenda al diablo cuando alguien venga a decirle oye tú no sirves tú no tienes letras mire que prenda al diablo porque eso es un hermano usado por el mismo Satanás así mismo muy bonito y verdad como dice mi mamá que el diablo lo que necesita es un cuerpo y una lengua y que mucha lengua hay y no son de Dios que mucha lengua hay hay que oír oír la palabra del Señor discernimiento de espíritu a ti te pueden estar echando maldiciones lo que pasa que cuando Dios te coge te coge aleluya aleluya el hilo de Dios son ríos de agua viva que están en ti y no tienen parte ni suerte porque el diablo se levanta como río pero Jehová levanta bandera bandera de cruz a donde Dios no te menosprecia déjate usar por el Señor que Dios los bendiga amén quédate por ahí no te me vayas delitos al Señor y así verdad queremos que este mensaje llegue a lo más profundo de esas personas que se han sentido despreciadas en el Evangelio se habla la voz de la experiencia yo he vivido esto mucho sé lo que es el desprecio sé lo que te miren por encima del hombro diseña muchas veces los que dicen ser tus amigos no lo son en el Evangelio estoy hablando eso son una persona que no me fío mucho bendito sea el Señor pero quiero enfatizar en los últimos versículos que dice a fin de que nadie se jacte en su presencia más por él estáis vosotros en Cristo Jesús el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría justificación santificación y redención para que como está escrito el que gloriece en el Señor no podemos actarnos no podemos creernos como estábamos diciendo que somos la última Coca-Cola del desierto nos creemos grandes nos creemos más o tener mayor concepto de quienes somos hablar de vivir en Cristo es fácil eso es facilito pero lo que resulta difícil es practicarlo porque tenemos que ser ejemplos de Jesús no podemos estar menospreciando a nadie y en esto yo le hablo a esas personas si te sientes que no vales si alguien te menospreciona el camino y te sientes que no vales que no eres nadie que te ha menospreciado hoy yo te digo que Dios te escogió para algo hermoso y que solamente tienes que creer tienes que levantarte y sacudirte y que eres importante para Dios eres una persona que Dios trazó un camino para mí y yo sigo el camino que Dios trazó para mí porque yo tengo identidad en el evangelio tú tienes identidad en el evangelio nosotros no somos yo tenía un mentor que ya no está conmigo verdad porque partió con el Señor pero él me decía siempre me aconsejaba y me decía tú no eres el vertedero municipal para que la gente tiene vacía y se me quedó bien grabado cuando yo comencé en el ministerio pastoral bendito sea el Señor y se me quedó bien grabado en mi mente hasta hoy y le doy gracias a Dios por gente así porque Dios siempre puso gente en mi camino que me aconsejaban para bien mi mejor consejero se llama Espíritu Santo porque hay cosas que se las tenemos que contar al Espíritu Santo porque hoy en día si se las contamos a las demás personas lo que van a hacer es que te van a quemar por las espaldas así que sierva del Señor vamos a hacer una oración a todos los que están presentes Dios me los bendiga grandemente esperando que esta palabra el tema es Dios toma de lo más vil y hace a una persona digna eres digna somos nación santa linaje escogido pueblo adquirido por Dios somos el especial tesoro del Señor la iglesia así que no te sientas despreciado despreciada si alguien te tira con piedra mira dale amor el que me tira con piedra le abrazo aleluya aleluya porque no hay nada más poderoso que el amor como dijo la hermana verdad en primera corintios 13 el amor es el mayor sentimiento sobre todas las cosas señal a nuestros enemigos los amamos así que verdad vamos a orar en especial por esas personas que están padeciendo de depresión se sienten menospreciadas y queremos orar por esas personas y en especial los que están enfermos en los hospitales que están en condiciones críticas así que sierva del Señor te voy a dar este privilegio verdad de hacer esta oración antes de salir bendito Dios aleluya amén Padre Dios mío venimos delante de ti de tu presencia Padre Dios mío gracias Padre que tú eres la anciana de la iglesia aleluya Padre Dios mío gracias Señor te lo criticamos y te damos toda la gracia por este mensaje que tú has llevado por aquellos que están pasando por depresión que se sienten menospreciados que nos levanten y levanten los que padecen de depresión los que están enfermos levantan aquellos que se consideran menos que quieren suicidarse Dios mío no lo permiten y sanando en nombre de Jesús que por tu llaga nosotros vimos tu grado dice tu palabra papá ayúdalos a caminar en ti papá Dios mío ayúdalos a no menos apreciarse Padre porque para este tiempo en el nombre de Jesús Señor hay muchos escogidos gracias por ti Padre Señor porque muchos son los llamados pero pocos los escogidos dice tu palabra Dios mío que ellos sigan Dios mío glorificando tu nombre Padre Dios mío Señor esa represión es Padre Dios mío tenemos que tener la mente de Cristo Padre bendito Dios bendito tu sierva el pastor también Señor dale fuerza de voluntad Padre Dios mío y que confíen Padre porque tú eres el camino la verdad y la vida y nadie va al Padre sino por mí dice tu palabra Señor en esta preciosa mañana Padre que tú nos has dado papá Dios mío declaramos esa palabra porque tu palabra va a ser el efecto por la cual has sido enviado Dios mío y unánime aquí papá en un mismo sentido en un mismo espíritu Padre Dios mío declaramos esa palabra Señor y veremos papá tu gloria y tu gracia glorificarte Dios mío en cada vida que nos has escuchado en esta hora a ti te daré toda la gloria y la honra por siempre Señor amén amén y bendíceme a mi hermana Dios mío Dios mío guarda guarda sus entradas y sus salidas papá Dios mío y prospera en el caminar espiritual papá y sufre de lo necesario Padre Dios mío guarda su familia Padre porque en mis rodillas están todos ellos Señor amén amén y amén queremos hacer una oración por Wanda Liz Bruno que está presente nos está escuchando ella pide oración por salud y yo creo te bendiga Wanda mi amor esa es una hermanita de la iglesia mía de allá de barceloneta que no me he olvidado verdad de la promesa que le dije que iba a verla y te voy a ver mi amor amén pasa todo en el perfecto tiempo de Dios y vamos no sé verdad que estás pasando que situación estás pasando pero confía en Dios porque Él es el médico por excelencia amén claro que sí te vas a dar en esta hora si lo crees fervientemente en el nombre de Jesús siempre tienes que esperar en Él porque pacientemente verdad esperé en Jehová y Él escuchó mi oración Santo Dios así que confía Wanda que lo que esté pasando declaramos en el nombre de Jesús que tú estás sana porque nadie te tiene que imponer mal tú confía en el Señor que el Espíritu Santo va a ser Dios mío por lo que esté pasando en el nombre de Jesús que ella pueda testificar en el nombre de Jesús gracias Señor en el nombre de Jesús lo creemos Dios la palabra dice que oraríamos por los enfermos y ellos serían sanados así que la palabra de sanidad sobre Wanda en esta hora y que haya testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida la declaró sana en el nombre de Jesús bendito Dios así que en esta preciosa mañana le damos gracias al Señor este programa un café contigo hemos vuelto bendito sea el Señor así que yo sé que el pastor Abreu te va a prestar muchas veces para que entremos en este tipo de mensajes porque queremos quitar la rutina de muchas cosas verdad y hay mucha hay mucha tela hay muchos temas voy a tener también pastores aquí que van a estar trayendo su mensaje conmigo compartiendo porque queremos llegar a esa gente hay mucha gente con necesidad miren hay gente con depresión y estoy hablando de cristianos no estoy hablando de gente que no le sirve a Dios estoy hablando de cristianos yo recibo mensajes gente que se quiere suicidar gente que me dice cosas que yo tengo que llevarlos de rodillas así que verdad sigamos hacia adelante y recuerda que Dios toma de lo más vil y hace personas dignas somos dignas en la presencia de señores que Dios me los bendiga ha sido con ustedes la pastora Ginés Román desde Orlando, Florida desde el estado del sol donde me encuentro ya estoy miren ya se me ha pegado el sol bendito sea Jesús me hace falta un poco el frío y la sierva del señor la hermana Elba que nos está compartiendo verdad está invitada esta sierva de Dios desde Puerto Rico a ti yo Puerto Rico mi isla mi pueblo Dios bendiga a los atillanos que van a estar escuchando este mensaje quiero saludar a las hermanas guerreras en fe en atillo también a las mujeres de fe de camuy especialmente a Mayra Soto Marisol Pérez de Río Grande que estuvo conmigo el otro día predicando la pastora de misiones y también a Irta Rivera de Camuy bendito sea el señor así que Dios bendiga a todos estos ministerios verdad les saludo grandemente y también a las mujeres con propósito en Norte Carolina y al ministerio de intercesión en Reding verdad nuestra hermana Mercedes Enríquez y mi hermano Emiliano les amo mucho así que yo te bendiga sierva del señor será la próxima gracias a todos a todos los que me vieron nos vieron para la gloria del señor el mensaje que nos da y nosotros solamente somos humildes y siervas inútiles que llevamos el mensaje la palabra la semilla se tira ahora depende de usted que usted germine verdad y siempre estoy con la autorización de mis amados pastores siempre me presento delante de Dios primero y después de ellos para tomar las decisiones y donde me abran puertas allí estaré para la gloria del señor yo me he recibido un café contigo lo tengo allí lo tengo allí míralo allí amén Dios me les bendiga grandemente a todos amén Dios me los bendiga amén amén amén